Compañeras y compañeros, he pasado toda esta campaña agradeciendo de corazón en cada acto vuestro calor, vuestro apoyo, vuestro afecto. Lo hago de nuevo esta noche y ahora más que nunca. Gracias de veras a todas y todos por esta campaña enorme, por esta campaña tremenda, por esta campaña en la que, como habíamos prometido, nos hemos dejado la piel y por esta campaña en la que hemos dado lo mejor de nosotros mismos por esta sigla y por este proyecto que tanto nos enorgullece. Hemos conocido esta noche el veredicto de las urnas y, como siempre, los socialistas lo explicamos a cara alta. Agradecemos enormemente esos casi 6 millones de votos que han revalidado su confianza en el Partido Socialista. Que nos distinguen, que nos distinguen una vez más, con un 39% lo superaremos de apoyos electorales en esta jornada decisiva. A todos y cada uno de esos votos, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres que hay detrás de esos votos, sinceramente, gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón. El Partido Popular ha ganado estas elecciones europeas. Por tanto, al vencedor de esta jornada electoral, nuestra felicitación, honesta y sincera. He telefoneado a Jaime Mayor, el cabeza de lista de la candidatura europea del Partido Popular, para transmitirle mi felicitación, pero sobre todo, nuestra determinación, la de todos los hombres y mujeres que integramos la lista del Partido Socialista, a trabajar por la ciudadanía, por España, por Europa y por un mundo mejor, tal y como comprometimos en la campaña. Es lo que vamos a hacer. He pasado toda la campaña transmitiendo convicción europeísta. La hemos honrado cada día hasta esta jornada de domingo 7 de junio. La vamos a honrar a partir de esta jornada de domingo 7 de junio. Vamos a trabajar duramente para explicar Europa, para relatar Europa, para compartir Europa, para construir Europa y sobre todo para construir una Europa mejor. A todos aquellos que pronosticaban que la sociedad española había desenchufado de Europa, hemos querido desmentirles en esta campaña y transmitir nuestra convicción de que íbamos a batirnos el cobre para que hubiese una participación digna en la franja alta de la participación en la Unión Europea, pero que sobre todo ha distinguido al Partido Socialista Obrero Español como el primer Partido Socialista de Europa. Estamos tan orgullosos. El Partido Socialista más fuerte de Europa. Y vamos a ejercer... Vamos a ejercer... Vamos a ejercer el liderazgo propositivo y constructivo que requiere el conjunto de la izquierda, de los valores socialdemócratas progresistas y de centro izquierda en Europa, que miran al Partido Socialista como una referencia, como una referencia que sabe sostener de manera sólida la confianza de la ciudadanía, el cariño y el afecto de la ciudadanía a la que se debe por entero. La vamos a sostener compartiendo Europa. Estoy convencido, lo he estado a todo lo largo de la campaña, de que no es verdad que los ciudadanos no comprendan Europa. Pero si ha estado mal explicada, los hombres y mujeres que estamos integrando esta lista electa al Parlamento Europeo nos vamos a emplear a fondo para explicar y compartir esa Europa globalmente relevante que nos hace más falta que nunca. Nadie puede ignorar esta coordenada de crisis mundial que ha sacudido al conjunto de la Unión Europea y también a España, en la que ha tenido lugar esta elección, esta jornada electoral de 7 de junio. Nadie puede hacer abstracción del impacto de esta crisis sobre tanta gente a la que queremos, de la que nos hacemos cargo. Gente que ha temido por no saber o no poder afrontar su hipoteca, llegar a fin de mes, mantener su puesto de trabajo. A toda esa gente que lo ha estado pasando mal en esta crisis le decimos nos hacemos cargo y vamos a responder en el conjunto de Europa desde los valores sociales de Europa. A cada hombre y cada mujer, cada ciudadano y cada ciudadana que ha estado pasándolo mal en este tiempo de crisis, que lo está pasando mal en este tiempo de crisis, le decimos aquí estamos para responder. Saldremos de esta todos juntos y remando con el viento de la historia, en la dirección correcta de la historia. Estoy más convencido que nunca, que nunca, de que los valores de la izquierda son la respuesta a esta crisis y los vamos a hacer valer en el Parlamento Europeo. Más que nunca. A la ciudadanía, por tanto, la vamos a representar con dignidad, la vamos a representar con interés, con dedicación y empeño, con transparencia. A todos aquellos que nos han dicho a lo largo de la campaña que Europa se estaba alejando o distanciando de ese sueño europeo que abrazamos hace 25 años cuando nos hicimos europeos, le decimos vamos a emplearnos a fondo por restituir Europa a los europeos plenamente. Y esto significa llegar a cada rincón de España, este país que amamos recorriéndolo de Europa. Vamos a emplearnos a fondo para hacer política europea con los europeos, con las españolas y los españoles de carne y hueso. Pero también esta noche me van a permitir que revalide con más fuerza que nunca el agradecimiento. ¿A cuántas compañeras y compañeros en esta campaña nos han estado acompañando en lo bueno y en lo malo, en las duras y en las maduras, animando, apoyando a tantas compañeras y compañeros como se han empleado a fondo en la campaña que ha dirigido nuestra compañera Leire Pajín? Gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón. Porque llevo 25 años sirviendo a este gran proyecto socialista. 25 años vistiendo nuestra camiseta, 25 años abrazando los valores del Partido Socialista. Y nunca he estado ningún día menos orgulloso que el anterior, cada día más orgulloso, cada día más feliz y contento. De tantas compañeras y compañeros maravillosos, de tantos ciudadanos y ciudadanas como nos han brindado tantos momentos fantásticos de servicio, de actividad de servicio, por España y por los españoles. Y a ellos, por tanto, les dedicamos este resultado electoral en la promesa de que vendrán momentos estupendos. Porque en estos 25 años, lo recordamos todos los que estamos aquí, ¿verdad? En estos 25 años hemos pasado momentos mejores y momentos menos buenos. Hemos conocido la derrota y la victoria. Hemos conocido victorias fantásticas, victorias fenomenales, que han hecho historia de la que se escribe con mayúsculas, pero también historia de la que recorre nuestras venas, nuestras emociones, de la que hace palpitar nuestros corazones. Esas victorias fenomenales nos recuerdan siempre que el socialismo es esperanza, que el socialismo es una actitud optimista, no ceniza, ni en blanco y negro, sino en color, el color rojo que bombea nuestro corazón, el color de nuestra sangre. El socialismo es optimismo. Vendrán nuevas victorias. Vendrán victorias estupendas. Y vendrán de la mano, no solamente de la confianza de millones de españolas y españoles de carne y hueso a los que nos debemos por entero, sino también del trabajo durísimo que vamos a hacer para honrar el compromiso contraído. Vamos a salir de esta crisis construyendo desde el Parlamento Europeo un gran pacto social de progreso y bienestar, fiel al modelo social europeo, el que nos hizo mejores cuando nos hizo europeos, para relanzar la economía apostando por la inversión en inteligencia, en innovación, en desarrollo sostenible, en economía verde, en la prevención del cambio climático, en la lucha contra las injusticias planetarias, en la lucha contra las injusticias que recorren el planeta, esas que nos duelen tanto a los socialistas, y en la búsqueda de la paz. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer trabajando muy duro. De manera que, amigas y amigos, estoy seguro y de corazón que todas las compañeras y compañeros que hoy estamos aquí celebrando con vosotros este trabajo compartido, esta fenomenal experiencia que es ser socialista en España, en Europa y en el mundo, el siglo XXI, todas las compañeras y compañeros que estamos de este lado del atril, expresamos la misma convicción del primero al último, desde nuestro secretario general y presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al último de ustedes, de que nosotros, sin ustedes, no seríamos absolutamente nada. Nosotros, sin la ciudadanía a la que nos debemos, no seríamos absolutamente nada. De manera que, gracias de corazón, ánimo siempre a trabajar muy duro. Y gracias por vuestro apoyo. Gracias. Gracias de corazón.